¡Aplausos! Llevo el sol de equipaje de mano Me vine sin pensarlo demasiado Te imagino ahí despidiéndote Y se me coge un pellizco que aprieta Llevo la sonrisa forzada Y el alma un poquito en alerta Porque derribaron mis botes Quedé flotando en mar abierta Si me olvidas vivirás tranquilo En los planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarlos Llego en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaba Mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo En los planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Si me olvidas no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarlos Llego en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaba Mi dirección estaba quieta Y si me olvidas Y si me olvidas vivirás tranquilo 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 Y si me olvidas vivirás tranquilo Y si me olvidas...!